¡Adiós! ¡Adiós! Un hombre llegó a una mamá pero yo no lo conozco Yo llevo esos sillos largos y de pantalones cortos Yo llevo esos sillos largos y de pantalones cortos Pero yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Yo sí lloro, pantalones cortos, sillón largo, pantalones cortos Frieto, pantalones cortos, a mí me gusta con pantalones cortos A Chichobrito le gusta pantalones cortos Chichobrito le muere pantalones cortos Esa mujer lo derriega pantalones cortos Me gusta pantalones cortos Otro chino nuevo, muchachos ¡Adiós! 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 El mago, Mati Música 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 Te le digo a mi muchacho que yo he estado equivocado, que la burriquita mía vive en ese caos, que la burriquita mía vive en ese caos, pero yo no la conozco, no la conozco, no la conozco. Hay solcillos largos, pantalones cortos. Solcillos largos, pantalones cortos. Solcillos largos, pantalones cortos. Solcillo el diablo, pantalones cortos. Música Música Todas las mujeres les gusta el maíz, todas las mujeres les gusta el maíz, y siempre me dicen papi mamá y... Y siempre me dicen papi, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá Mamá y mamá